Lo cual es preocupante, espero que hay un celador, oh Ya cerraron todo, espero que, viene un señor, viene un señor, espera, a ver Ah, está arriba Ah, ok, ok, vale, gracias Gracias Me sacaron Bueno, señores La día, sigue, la día, sigue, que es lo importante Universe, my universe Ok Sube Creo que deja el segundo nivel, no estoy seguro ¿Qué dice la people? El camino no está de turismo por acá, en la ciudad de Pereira Y pues Camilo, como buen barrista, no tiene hotel Así que pues me vine a quedar en el aeropuerto porque pues la vida sigue Ok, ahí están los cajeros Me dice que mierda por acá Ah, ok Aquí Buenas Buenas El señor de abajo me dijo que iba a esperar acá ¿Perdón? El señor que está abajo me dijo que podía esperar acá ¿De qué aerolínea? A Avianca, sale a las 5 de la mañana ¿Cómo? El de Avianca sale a las 5 de la mañana ¿Y se va a quedar hasta las 5 de la mañana? Sí, sí señor Yo, ¿me haces un favor? Para pedir antecedentes para enviar a una persona a Mezzanini ¿Perdón? Sí, vamos a ver cuánto se queda Porque creo que dice el pernado que queda Si se queda le toca que pase arriba Sí, pero de arriba me dieron que bajara el Juan Valdés No, no es Mezzanini ¿Sí? Pues yo estaba Yo estaba No sé cuántos se quedarán porque creo No sé cuántos Pues abajo hay más gente Hay harta gente abajo Sino que pasó el señor y nos fue diciendo como Polfa suban al segundo piso y se quedan en el Juan Valdés No, no, los locales ninguno Ni Juan Valdés, ni Enoma, ni nada Porque son locativos Única y exclusivamente Mezzanini ¿Listo? Me sacaron Ese cucho mal parido O sea, me mandan Me hacen subir Llego arriba y me dicen Acá no puede estar Tan maricas O sea, me hicieron volver al mismo lugar donde estaba antes Y qué antecedentes O sea, creen que me voy a quedar a vivir acá Ahí está el cucho que me dijo Ahí está el cucho Ahí está el cucho que me dijo que me bajara Y ahora me están sacando Ay, qué weona Pero voy a buscar al tipo Ahí está les voy a contar Cómo me fue en el estadio Una chimba Una putísima chimba Pero espérenme Ya les cuento cómo me fue Ahí está el tipo Bien, allá está Este es el aeropuerto, señores Totalmente vacío Aunque abajo O sea, allá Si ven que se puede bajar más En el primer piso hay harta gente Y allá estábamos ahorita Y me dicen Súbase acá al segundo piso Y se queda acá Que acá debajo hay un Juan Valdés Subo al segundo piso Y me dicen No, usted no puede estar acá Váyase No sé La vida sigue A qué hora es hacer el vuelo El vuelo es a las 5 de la mañana Entonces pues No hay lío De quedarme acá Pero es tan chistoso que Que apenas me vieron me sacar Pero fue un cucho todo grosero Ahí No, no, no Vamos a pedir antecedentes Vamos a pedir antecedentes Porque es que no vamos a ver Cuánto tiempo va a quedar acá Yo como cuánto tiempo va a quedar acá Muy malparido Guertuitas Yo siento mi casa en Bogotá Muy huevón Malparido gordo ese Bueno, acá me hicieron venir a A unas zonas Espera les muestro Pues como un cafecito Por decirlo así Acá es Donde me dicen que me tengo que quedar acá Pero pues vale Va a tocar Sino que es que O sea Abajo había más gente Yo no sé por qué me hicieron Abajo había más gente Acá está re solo Acá sí me Acá sí me cago el susto Pero les voy a seguir mostrando el aeropuerto Vean allá está el avión Que me va a llevar esta Mañana Ahí está el avión Acá abajo es donde Uno se queda acá Esperándola Bueno, esto está cerrado Obviamente Ese es el avión En el que me voy mañana Acá está el frisbee No, es que esta mierda Está muy oscura O sea, donde estaba Estaba mejor Saben que la chimba Me voy a volver Para el primer piso Que me chupen una verga No, la chimba Yo me devuelvo Ya me cagué Ya me cagué Ya me cagué ¿Qué horas son? ¿Alguien me puede decir la hora? Es que no puedo ir la hora acá No, no, no Los locales son solamente para Son solamente no sé qué hueonados Bueno, soy un gordo y hue puta Cuánto mal padre No, la chimba Es que acá está muy oscuro Pero pues Ahí literalmente hay una señora policía Así que pues Ah, se prenden con el movimiento Ah, eso está remelo Por allá Vale, gracias Me sacaron también de acá Pero estoy buscando un enchufe Necesito un puto enchufe No, qué susto ¿Qué dice la people? Espero que lo leo Tal vez le vieron Lo vieron con pinta de barrista Bueno, sí Tal vez sí Sí parezco como que me voy a quedar a vivir acá Pero Camilo no se va a quedar a vivir acá Camilo es un hombre decente El problema es encontrar un enchufe Ese es el problema No veo ningún enchufe Y tampoco me quiero ir tan al fondo Porque está muy oscuro Y me da miedito Y soy un hombre sensible Y pues el celular no va a durar Prendido toda la noche Pero bueno Pues ahí está seguro Ahí están los heladores Y eso Pero no hay un puto enchufe En toda la zona ¿Dónde estará el señor Que estaba conmigo ahorita? ¿Qué hago? No, es que no hay un enchufe No hay un enchufe Uy, no La chimba ya Se apagó la luz allá Yo me largo A ver Acá qué vuelos hay Avianca, Cartagena 11 de la mañana No, ese no es Ay, ahí no está el mío Ahí no está el de Camilo La chimba Ay, qué pasa Bueno, la vida sigue Universe My beautiful No, no me pueden hacer No me pueden hacer Quedarme quieto En un solo lugar Si no hay un enchufe De corriente No hay Un pendejo enchufe Marica, abajo la de gente Yo soy el único imbécil Que lo hicieron sentar acá Soy el único imbécil Que lo hicieron sentar acá Bueno, ya qué Pues me voy a sentar acá Porque qué más hago No sé cuánto tiene esto de batería La verdad no sé cuánto tenga esto de batería Estaría interesante saberlo No meilleur Ante well Sí No No S No able No puedo creer que en un aeropuerto internacional no hay un enchufe en la pared Otra vez para acá, sí ¿Qué dicen por acá? Acá me lo apareció una niña Bueno, no, 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 no me empiecen a joder así No me empiecen a joder así, ¿qué pa' él? Me orino Ya volvió, agarraron a Camilo Ya no hay delay en la cámara Y esta camiseta tan fea, papi Esta camiseta le ha metido cuatro goles a Nacional en dos partidos Cuatro goles a Nacional en dos partidos ¿Qué más quiere usted? Entra a Discord Es que no sé si puede entrar en Discord y estar en Twitch Yo creo que no se puede Cuente cómo le fue Pereira remontó los pocos goles Clajaro, uy, no muchachos, de verdad Perdónenme por la cara tan brillante Pero está haciendo calor Son las... Creo que a la una de la mañana y está haciendo calor Tengo calor, ni el putas Y todo el día sudé como una loca Pero les voy a contar, les voy a contar ¿Quieren que les cuente cómo me fue? Sí o no Si veo cincuenta sis en el chat, les cuento Porque ni siquiera sé cuánta gente me está viendo Ni siquiera me sale acá cuánta gente me está viendo ¿Cuánta gente me está viendo? Es que, literal, no me sale nada Me sale el chat y sale mi puta jetota brillante Y no sale nada más Somos cuarenta y nueve Ah, melo Pero es a los cuarenta y nueve que están acá en directo Somos ciento dieciséis ¿Cómo? ¿Ciento dieciséis? Once mil, eso Es que no sé Si me darían ganas de hablar con ustedes O sea, meterme en Discord Pero estoy segurísimo que Cierro la aplicación y chao Adiós directo ¿Cómo está? Hola ¿Me permiten la cédula, por favor? Vale ¿Cuál es la que horas? Cinco No, con Avianca Se me acaban de llevar la cédula, señores No sé O sea, me miran acá como si Literal como si fuera un espectro No sé La señora policía ya ha pasado como O sea Espero que se vaya el descuento Hay otro señor allá al frente Ustedes son menores que está hablando con él Pero a ver Están revisando antecedentes penales Se van a dar cuenta que soy un narcotraficante Robese un celular usted de Santa Fe Y por eso Con ese entra al Discord ¿Sabe cuál es el problema? Que este se va a descargar en cosa Pues no ahorita Durará yo creo que una media hora Una hora más Y se descargará Y voy a quedar solo Y sin corriente Y llorando Obviamente ya está todo cerrado Juan Camilo Escobarga ¿Será que te pillan que te dicen? Costéñame Cuando busquen los antecedentes Aparecerá el trípode Ahí está preguntando los antecedentes Muchas gracias Ya saben que no pueden empezar a caminar Se deben dejar la situación ya intentada Para que el personal del aeropuerto No les toque problemas Los van a saber Pero me dijo el muchacho Que está abajo Que la tienda Vamos a ir pantin abierta No, pero ya la van a cerrar Pues ya la cerrar Sí No, el muchacho me dijo Yo le dije Oye, ¿qué hora? O sea, ¿estás abierta toda la noche? Me dijo, sí Le dije, sí, ah, bueno Le pregunto porque Vengo llegando a vacaciones Y de pronto Pronto cambió Ah Para vos Está 24 horas No, la que está al lado ¿Y la de Caperrisa Dandá tampoco? No No, no Gracias No, sí, yo me lo había dicho Sí, entonces No, no la de La de Pagosa No la de Caperrisa Dandá Y yo le dije Como La que la cierre Me dejó en su media Y yo le dije ¿Cuál es el dinero que abre? Desde enseguida Y me dijo No, este que está acá al lado Eso está abierto Y yo toda la noche No, sí Y fui y le dije A la muchacha Oye, disculpa, tú La que la cierre Dice No, no, yo no cierro Yo, ah Ellos sí cierran Pero rellenan la cinta Ah, ok Sino que durante la noche No pueden empezar No, que voy a bajar Que voy a volver a subir Que me voy a sentar allí Que me voy a sentar allá No, el aeropuerto Solamente les autoriza Quedarse aquí sentados ¿Sí? Vale Para que no haya tenido De pronto inconvenientes Con este tema Vale, sí señora Vale Gracias Ay, el enchufe Ay, la mierda Ya se fue Soy un pendejo El único problema Que yo veo importante De El único problema Que yo veo importante Acá Es que las luces Se prenden Con el movimiento Y a veces Se prenden las luces Donde no hay nadie Y Camilo MD Se le ponía así El anillo Así se le pone la cola ¿Por qué? ¿Por qué se prenderían Las luces Si no hay nadie? Hinchas Santa Fe Tenía que ser bueno La vida sigue Bueno, les voy a contar Les voy a contar Cómo me fue Les voy a contar Cómo me fue Ah, pero primero Les voy a contar Lo de la señora policía La señora policía Ah, bueno Llego yo al aeropuerto Les voy a contar Primero lo que me pasó acá Y ya después Les cuento Cómo me fue En el estadio Están haciendo Como unas reparaciones Por eso suena Como un pitido Están ahí unos señores Como colgados Bueno, me hace sentir Más acompañado Llegué acá Al aeropuerto Por la noche Porque yo sabía Que los últimos vuelos Salen como a las 11 Entonces dije Bueno, puedo llegar Y ahí hay gente El partido se acabó A las 10 Y pues llegué 10 y media Estaba acá Entré Abajo en el primer piso Habían unos locales Entonces entré Compré una comida Unas empanaditas Como pues Obviamente para agarosear Ahí un rato Y le dije a la muchacha Una pregunta ¿Acá me puedo quedar? Y me dice Sí, sí, sí No hay problema No hay problema Acá te puedes quedar Ay, puta El pitido de mierda Y me dice Sí, acá te puedes quedar Acá la gente se queda Pues porque Los que salen en un vuelo Muy temprano Pues tienen que llegar A las 3 de la mañana Pues algunos se quedan Por la noche Y yo Ah, vale, perfecto Gracias Pedí las empanadas Me fui Me vine para acá Donde estoy en este momento Me senté Me las comí Llamé a Andrea No sé qué Hablamos con Andrea Y cuando estaba Hablando un video Llamada con Andrea Vino un señor Y me dice Caballero Y el señor que está acá También le dijo Eh, disculpe ustedes ¿Qué o qué? ¿A qué verga? Y me dice Y le digo No, pues tengo vuelo A las 8 A las 5 de la mañana Me dice Ah, vale Entonces por favor Hacame un favor Bajen el primer piso Eh, y en el primer piso Pues nos quedamos todos juntos Pues para que los tengamos Como monitoreados Bueno, dale No hay problema Gracias Bajo el primer piso Y volví Me encontré a la señora Del local Estaba abierto el local todavía Y me está doliendo mucho la cabeza Pero ya me tomé una pasta Y fui Y le dije ¿Cómo ves? Y una pregunta ¿Su merceda vende pastillas De Tolex? No sé ¿Se ve dolor? Me dice Sí, sí, sí Y yo Bueno Me piden Me da la pastilla Me la tomo ahí Con ella No sé qué Y estaba Estaba la señora policía ahí Eh Y yo le pregunto otra vez Ah, no, no, no Ella me dice a mí Entonces, ¿sí te puedes quedar? Y yo le dije Sí, sí, sí Ya arriba Me dijeron que me quedara Acá en el primer piso Y la policía dice No, acá no te puedes quedar Y yo ¿Por qué no me puedo quedar? Me dice No, el aeropuerto cierra A las A las A las doce cierra Y yo ¿Cómo que a las doce cierra? No entiendo Porque el señor que está arriba Me dijo que me podía quedar Eh, no, 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 no ¿Quién te dijo eso? No, esto cierra Y tienen que pedir antecedentes penales Te tienen que requisar Y si no eres apto Te sacan del aeropuerto Y yo ¿Qué virga? ¿Cómo así que me sacan? Bueno, gracias Le dije, gracias La policía se sirvió un café Y se fue Yo me quedé ahí Con la señora del local Y con el señor del local Y la señora y el señor Me miran y me dicen No, no, no No le hagas caso a ella Eh Tú te puedes quedar acá Y yo Entonces, porque ella lo dijo Me dijo No, la verdad no sabemos Pero esa señora Está totalmente equivocada Tú te puedes quedar No te preocupes Y yo Ah, vale, muchas gracias Y vuelve Y Ah, no Y bueno Eso ya lo vieron ustedes Me pongo en el primer piso Me pongo a hacer directo Estoy todo tranquilo Llega un señor y me dice Hermano Subo al segundo piso Hágase en el don En el En el Juan Valdés Que tiene sillitas como de De sofá Y se acuesta ahí Y yo Bueno, gracias Subo Eh Señor ¿Y usted qué está haciendo acá? ¿Perdón? Sí, ¿qué se le ofrece? Yo le digo No, no, no Usted me ofrece nada Me voy a sentar No, no, no Usted no puede estar acá ¿Cómo que no? Pero si me mandaron acá Atención La recuérdida La recuérdida La recuérdida La recuérdida Les informa Las siguientes Recomendaciones Sobre todo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Me apagaron la luz Malparido Es que es con el movimiento, entonces como me quedé quieto y se apagó la luz. Se asusta si le prenden y si se le apaga la luz. Obvio. Me van las manos. Sí, no, ya las moví, ya las moví. Y se prendió. Espera que el señor se calle y le siga hablando. Bueno, te hablaba en inglés. ¿A qué horas viajas? A las 5 sale el vuelo. Entonces pues yo dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué me compre un hotel, una habitación, tal, no sé qué? Obviamente Pereira no es tan grande como Bogotá, pero siempre es grande. Entonces seguramente me toca por allá en la mierda y después para llegar acá, ¿cómo llego? Entonces como que la verdad yo lo pensé y dije, prefiero quedarme en el aeropuerto, hago directo. La gente me acompaña, me siento, no sé, o llamo a mi novia o me pongo a escuchar música. Y ya, y simplemente a las 4 de la mañana, porque el vuelo es a las 5, pero a las 4 de la mañana eso ya va a estar lleno de gente porque uno tiene que llegar dos horas antes al aeropuerto. Entonces esto tiene que estar a las 3 de la mañana, ya va a haber gente común y corriente. No sé ya en cuántos aeropuertos he estado en mi puta vida, me han dicho algo similar. La tipa seguramente lo que quieres, lo que quieres pilla. Y tiene como un cuartico, o sea, es que no les puedo mostrar porque sé, bueno, les voy a mostrar. No, la chinga, no, no me cago, me da miedo. No, 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 a lo mejor no les mueres. No, me da miedito. Pero bueno, o sea, allá hay un cuarto como varias estaciones de policía y ya están una de esas. Ojo con eso manito. No sea gallina. No, no sean gallinas ustedes. Mándenme plata, mándenme plata. No, pero pues no puedo comprar nada, ya está todo cerrado. Ya me he comido dos empanaditas, ahí tengo unas papas y una... Y esta gaseosa que compré en el estadio y... Con eso me mantengo. El problema, el problema principalmente... El problema. Gracias.